Top 5 tiendas para comprar en línea En todas estas tiendas he comprado Y no una vez, varias veces Entonces tengo experiencia en todas estas tiendas Obviamente no nos voy a poner una tienda que no he comprado en Entonces si quieren saber muy a fondo Que es comprar en esa tienda Dejenme en los comentarios y lo haremos Vamos a empezar Pueden ver que ya me manché por su culpa Número 5 En número 5 pondré a Soccer.com Todas estas tiendas les voy a dejar el link aquí en la descripción Bueno mi letra no es la mejor como pueden ver Pero número 5 vamos a poner a Soccer.com Soccer.com es una tienda de Estados Unidos Me parece que tienen su base En Connecticut De Hace mucho lo compro ahí Creo que las últimas que compré fueron Ok Deben de estar por aquí Esperen Fueron Esos guantes Que son los SoulSport Eliminator Supergrip Los primeros que tuve Vamos a bajar a la luz Creo que está un poco fuerte Pero está mejor que lo que tenemos Esto los compré por ahí de octubre Del año pasado Y pues Es una tienda Que maneja muy bien Tiene Pues buenos precios Sobre todo muy buen catálogo Es muy amplio Es la mejor para comprar en Estados Unidos Si es en Estados Unidos te recomiendo esta Porque el envío es mucho más rápido allá El envío a México es un poco tardado Llega en 10 12 A lo mejor 14 días No suele pasarse las dos semanas Pero llega no Suelen tener precios Regulares Los normales A veces hacen descuentos Y cuando los hacen Realmente son muy buenos Una vez encontré unos Nemesis A 150 dólares Sin agujeta Y probablemente sigan estando Entonces me parece una tienda Bastante buena No para comprar guantes Porque no hay tanta variedad Pero Mira que hay un 1 Porque iba a poner un 5 Pero me equivoqué Pero hay muchísima variedad Sobre todo si eres jugador Lo que sea De todo Todo el year de Storelli De Adidas De Nike G-Form Todo está en Soccer.com Bueno les dejo el link Y vamos a empezar a la número 4 Ok ahora es la número 4 Es Vamos a anotarla Just Keepers Me queda mejor Just Keepers Es una tienda Inglesa De porteros Evidentemente Una de las que más stock Tiene catálogo Realmente grande Para porteros Mandan por UPS Envió rapidísimo Lo pides el martes Y lo tienes el viernes En tu casa Sobre todo si eres de acá De México Esto les digo con experiencia Pidiendo hacia México Porque pues evidentemente Acá vivo Y acá las pido Entonces bueno Vamos a mover Tantito la cámara Para que vean Muchas de estas cosas Que están por ahí Las compré En todas estas tiendas Que les estoy diciendo Ahí está Entonces Just Keepers Me parece una tienda Muy buena El precio está En libras esterlinas Lo que suele hacerlo Un poquito más caro Pero A ver Por ejemplo Ahorita Hasta agotar existencias Tienen el 40 En todo Nike 40% Descuento En todo Nike Hasta agotar existencias Lo pueden ir a checar Les voy a dejar El link acá abajo Realmente es una oferta Muy buena Yo cuando compré Mis SGT Si los hubiera comprado Tres días después Me hubiera visto eso O sea Fue como Bueno Entonces pues Me parece una tienda Bastante buena Para comprar Si quieren Escuchar un poco más Hablar en específico Sobre cada tienda Pues me lo pueden dejar Aquí en los comentarios Y haremos un video Sobre eso Entonces pues Vamos a pasar A la número 3 Si evidentemente Entonces vamos a poner Aquí el número 3 Lo malo de estos plumones Es que dejan así Todo jodido Entonces la número 3 Voy a poner Una tienda mexicana La mejor de México A mi parecer Tengo ganas de comprar Por Kipro Son tan pico Pero no lo he hecho Pero es Como muchos ya sabrán Uno Kiper Shop Si eres mexicano Tienes que conocer Esta tienda Sobre todo si eres portero Si la verdad Es que mi letra No es lo mejor Pero bueno Una tienda de origen Mexicano Que se encuentra El Nuevo León No El León Guanajuato Geografía ¿Verdad? El León Tiene tienda física La verdad es que Bastante buena Yo he ido un par de veces Entonces Es una tienda Donde vas a encontrar Todos los productos Prácticamente Tienen todas las licencias Para vender en México Adidas Nike Coolsport Creo que me parece Que hasta venden Sales Entonces Me parece Que es una tienda Bastante buena Tiene muchísimas cosas Y el envío Es así O sea Si las pides Hoy viernes A las ¿Qué te digo? 10 de la mañana Te llega mañana A las 10 de la mañana Así es rápido Es realmente impresionante La personalización Es gratis Ojo que eso es bastante bueno En las otras tiendas No Entonces pues bueno Ahí es un punto a favor Y pues nada Vamos a seguir La número 2 La número 2 Es una tienda Es la más grande Del mundo En stock Ojo Y no es Nada menos que Pro Direct Soccer Ok Esta tienda La tienes que conocer Evidentemente Si o si O sea La let es que Mi let es una porquería No haga caso Pero Pro Direct Soccer Es la tienda Que más stock tiene En esos me compré Pues Estos Me compré Esos Me compré Estos Entonces me parece Que es la tienda Que más stock tiene Tiene Un Perdón Pero un chingo De cosas O sea no es broma Sigo vendiendo Los X15 Entonces imagínate Y a 60 euros Una cosa así También está en libras Terlinas Si el envío es barato Hasta cierto punto De la compra Si compras mucho Sube precio Habíamos hecho Una experiencia De compra Pero algo pasó Con el video Y lo tengo ahí Pero el audio Es pésimo Y no quiero Otra vez Que escuchen Mis cosas extrañas Entonces Me parece Que no la pongo En número uno Por la aduana Porque la aduana Es algo que afecta Y me parece Que es en la que Más cara cobra Yo compro mucho En Keeper Sport Y cobran aduana Pero no cobran Tan cara la aduana No sé si Es diferente En Austria Que en Inglaterra Pero Es eso El envío llega Si mandan por DHL El track Es un poco extraño A veces sirve A veces no Porque lo mandan Por una empresa En Inglaterra Y llega por otra En México Entonces Pero es realmente rápido Hay O sea Hay muchísimas cosas De veras Si quieres unos X16 Con este color Que tenía esta cosa amarilla Las vas a encontrar ahí Te lo juro Entonces Esta es mi tienda Número 2 Extras Son unas tiendas Que me parece que son muy buenas Pero no lograron Hacerlo a la lista Empezamos por Pro Keepers Line Una tienda buenísima Segura para comprar Con muchísimos productos Excelentes Excelentes precios Solo de porteros Me parece excelente Pero Tiene un muy Y gran Pero Que es El Envío Eso se supone Que es un cambio El envío De Pro Keepers Line Es una basura O sea Bueno No es una basura Pero envían Por paquetería normal Envían por En México Correos de México Es una compañía Llamada Post NL No estoy seguro Que significa NL Pero es Post NL Y yo Estos guantes Los compre ahí Y me tardaron Unas 5 semanas En llegar Más de un mes O sea Entonces Es una buena tienda Pero es eso Entonces Y te cobran Los 20 euros De envío Que te podrían Cobrar en Keepersport Y Keepersport Te lo manda por UPS Y en UPS Te llega en 4 días Para la número 1 Si Hay un empate Un empate Entre 2 Ya saben Probablemente Cuál es 1 Muy fácil Fútbol Motion Ay Mi letra es muy feo Y Entre Keepersport Ok Porque empate Me parecen Que son las dos tiendas Las mejores dos tiendas Para comprar cosas En internet En México Recomendaría más Fútbol Motion Pero En general Me parece que tiene Mucho más stock Keepersport Ok Vamos a volverlo a escribir Porque Realmente mi letra Es muy mala Entonces vamos a esforzarnos Un poquito más Fútbol Fútbol Motion Tiene envíos A 600 pesos A México Y ellos pagan La aduana Ojo Ellos pagan La aduana O sea Paga 600 pesos De envío Y no te vuelven A cobrar nada En cambio En Keepersport Si Pero es Menor cantidad Que en otras tiendas Que cobran La aduana Entonces pues Lo de la aduana Me parece un tema Importante Ojo Lo que pongo aquí Es los precios Los precios De Keepersport Son buenísimos O sea La verdad es que Hay combos Puedes comprar Por combos Combos Que compras La bota Tope de gama De Nike Y los guantes Tope de gama De Nike Y te sale a lo mismo Que te valdría Unos tope de gama Aquí en México Me parece que es como 250 euros Los guantes Y las botas Más la personalización 250 euros 5200 pesos Aquí unos tenis De gama alta De Nike Te valen eso Ay perdón Se me movió 5200 pesos Entonces pues Ustedes me dirán Digo ya pagas otros Ponle 600 pesos más Entre envío Y aduana 5800 pesos Pagaste por unos guantes Personalizados Por unas botas Personalizadas Y aquí pagas eso Pagas lo mismo Por solo las botas Personalizadas ¿Me entiendes? Entonces me parece que Es algo muy bueno Lo de Football Emotion También es Buenísimo Entonces pues Realmente Este es mi top 5 Espero que les haya gustado Me rayé bastante Haciendo ese video Un video un poco rápido Si quieren que hable Más a fondo Sobre cada una De las tiendas Déjenme en los comentarios Lo haré Entonces pues Nada Yo soy No No voy a decir Football Emotion Yo soy Yo soy Matías Fútbol Bueno Este debería ser El signo de Instagram Pero no lo es Este debería ser El signo de Facebook Pero tampoco lo es Y suscríbete Si te gustó el video Evidentemente Es un video muy rápido Un poco diferente La verdad nunca había hecho Un video así Pero pues Deja en los comentarios Si te gustó Comenta Y pues nada Les repito Yo soy Matías Fútbol Acuérdense que queremos Cambiar el nombre Ayúdenos a elegir uno Y pues nada Nos vemos en el siguiente video centés Lo haré Nos vemos en el próximo video Y pues nada